En primer lugar y antes que nada dar la enhorabuena a la organización de esta magnífica exposición homenaje en el año de su muerte del maestro al barrac que recuerdo que coincidíamos casi siempre en las inauguraciones en Medina Art Gallery y hablábamos mucho precisamente del compromiso del artista con su obra, lo que es la creación propia de cada creador y cómo cada pintor, artista plástico o lo que quieras tiene que estar verdaderamente comprometido con su obra. Obra que para mí es importantísima tanto desde las primeras series digamos de técnica expresionista figurativa pasando por los retratos donde capta perfectamente la personalidad del retratado de una manera inmediata para acabar con lo que yo también llamo abstracción geométrica y expresionista en la que toda la emoción y toda la creación de la mano del artista está en el resultado de la obra. Resultado de la obra que es el que percibe el espectador que es verdaderamente lo importante con lo cual solo reiterar de nuevo la enhorabuena por esta magnífica exposición por el catálogo fabuloso que se está editando en homenaje a un gran artista como fue Maître Alvarez. Somos muchos los tangerinos nacidos en Tanger o nacidos en cualquier otra parte que decimos siempre que Tanger es un ave fénix que no para de resucitar y de recrearse. Esta exposición homenaje a al gran pintor Ahmed Albarraq en Medina Art Gallery es una forma de renacer de Tanger. Es mostrar a los que amamos el arte la obra de un gran pintor que ya no está con nosotros pero que sigue iluminando a la ciudad que sigue dándole color a la ciudad que sigue siendo uno de los ejemplos que debemos seguir todos los que amamos a esa ciudad y los que amamos al arte y los que amamos a la pintura. Mi más sincera enhorabuena a los organizadores de esta exposición en Tanger, ciudad que insisto renace todos los días. Un abrazo. . 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 Y bienvenidos a todos por eso, al final del video, que nos llamamos el señor Y el amigo, ese amigo que me guste mucho más dulce, a mi verdadera incluso que muchos me guste mucho. Porque las cuidas, los cuidas son muy bien, pero antes deozco a ti, y se enamoró de cualquier área de los 20 años, en realidad, me ha dicho que en primer año año. y antes de eso, en la parte de la ciudad, se quedó en la ciudad de Tangea en la ciudad de Tangea, donde nos encontramos en la ciudad de Tangea y en la ciudad de Tangea, en la ciudad de Tangea, se quedó en la ciudad de Tangea y se levantó la ciudad de Tangea y me llevó una de las cifras en la ciudad de Tangea y en la ciudad de Tangea, en la ciudad de Tangea y la ciudad de Tangea, ahí entraba, y era creada en todo el mundo la ciudad y tiene intercambiación, en la ciudad de Tangea y tiene una gran variedad de áraes. a la última vez. Meyanté a laRegción de un director de los estudiantes y tenían una institución de laboratorio. Por lo que decidimos un fluxo de laboratorio, buscó el profesor de los turistas. Aún se encontré un curto de edad por años 1, el Tipo 1 de la LX. Se stara con el informe a los profesores de un estudio. Por lo que nos encontré un saludo. En este estudio del curso de los estudios y en su peso. Y la clase de estudios que se almacenzó, la estudios que se convocó a la obra en las artesas del primeros artículo, y las imágenes de la forma en esta parte. Esta relación con Achamadi fue muy posible y manifestable para las relaciones con la traducción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.